Hoy creí que ya volvió, que todo iba a ir a mejor. Pero fue un sueño nada más. Yo ya pido una señal. Dios, dame fuerza que ya me voy a romper. Dios, dame fuerza que siento que voy a romper. Y no, 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 no. No sé para dónde. Sigo barado esperando que haya algo. Y no, 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 no. Creo que yo ya voy dudando. Que si algún día ella me amó. Que si algún día ella me amó. Ya no pienses tanto, claro que ella te amó. Solo fue un colapso. Al rato volveré a brillar. Aunque tal vez ya no para ti, lo importante es que seas feliz. Eres. Mira, mi amor. Yo sigo aquí. Yo sigo pensando para ti. Que hay envío yo sigo aquí. Yo también quiero ser feliz